Vamos de camino a casa de mi amiga de caminata, la que me sacó de la cama, ¿verdad? Todos los días. Vamos de camino para su casa para celebrar. Estamos listos para comer. Aquí ya está la ensalada. Y ya está listo todo. 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 ¿Quieres decir Merry Christmas? Bueno, hoy es Merry Christmas Y mañana es Christmas Eve Merry Christmas Christmas Eve Merry Christmas Eve Qué lindo Right in our parking lot Go to the snowman When you touch it, when you touch it, it will blow You want to see the lights? Let's keep walking I can't believe they have lights We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas